Este fin de semana puse a prueba el Mitsubishi Mirage G4, uno de los sedanes con el precio Más accesible del mercado mexicano, me lo lleve a las playas de Costa Alegre de Jalisco Allá desde Careyes hasta Punta Pérula y bueno créanme que se comportó a la altura de cualquier sedán A pesar de que se trata de un auto con tres cilindros, si escuchó bien, tres cilindros Bien pues este modelo 2021 llega con una importante renovación de diseño para sacudirse los años Y bueno pues ya luce algunas mejoras en equipamiento Para seguir dando de que hablar entre los sedanes urbanos El diseño sigue al pie de la letra de la fórmula de los modelos más recientes de Mitsubishi Con un frente marcado por la Dynamic Shield Que consta de un diseño en forma de X con acabados en negro brillante Me gustó mucho ese spoiler que tiene en la fascia delantera Con una línea roja que le da un sesgo de deportividad Que bueno y que decir de sus contornos cromados y detalles que tiene este auto A ello hay que agregarle los faros que ahora son más afilados Y con una luz diurna de LED Que bueno pues te permite que te perciban en cualquier neblina o ya caída la noche También luce unos parachoques nuevos y hay unos retoques en sus calaveras También el interior se mantiene intacto Es de formas sencillas, detalles en negro brillante y acabados rígidos Pero la novedad más importante llega de la mano de su sistema de infoentretenimiento Ya que ya quedó atrás su pantalla de 6.2 pulgadas Ya que ahora luce una nueva de 7 pulgadas totalmente compatible con Android Auto O con Apple CarPlay para los que tienen iPhone Por cierto también cambia su tapicería de los asientos Y la verdad es que cada vez son más cómodos Este cochecito posee bolsas de aire frontales, frenos ABS, control electrónico de estabilidad Conexión Bluetooth, aire acondicionado, controles de audio al volante y vidrios delanteros eléctricos No hay novedades debajo de su cofre ya que emplea uno de los motores más eficientes del mercado Un propulsor de 3 cilindros de 1.2 litros capaz de generar 76 caballos de fuerza y 74 libras-pie de torque Pero también está disponible con transmisión manual de 5 cambios o automática Como la que nosotros, bueno la que yo hice, puse a prueba este fin de semana Este Mitsubishi Mirage G4 posee entre otras amenidades También pues rines de acero de 15 pulgadas Y control electrónico de estabilidad Bolsas de aire frontales Monitor de presión de neumáticos Espejos de ajuste eléctrico Seguros eléctricos Vidrios delanteros eléctricos Aire acondicionado manual Sistema de sonido de dos bocinas Controles de audio al volante Barra estabilizadora delantera Espejos de luces direccionales Tiene también su llave inteligente Tiene su climatizador automático Volante y palancas forrados en piel Que pues si, le da más sobriedad Y al mismo tiempo deportividad Este cochecito pues ya está disponible en los concesionarios de esta marca Para competirle al tú por el tú A modelos como el Hyundai Grand E10 Sedán También al Chevrolet Aveo Al Ford Figo Al Jack J4 Y al Nissan Versa Drive Estos son los precios del Mitsubishi Mirage G4 2021 Aquí en nuestro país Empieza desde la versión GLX transmisión manual 229 mil 300 pesos Después viene la GLX CVT automática Doscientos cuarenta y seis mil cien pesos Luego viene la Mirage G4 GLS transmisión manual Doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos Y por último la tope de gama Mitsubishi Mirage G4 GLS transmisión automática Doscientos setenta y cinco mil trescientos pesos Que bueno pues fue la La que pusimos a prueba Y pues esta fue la reseña De esta prueba de manejo de la semana Una vez que se convirtió al canal De esta prueba con 10 minutos De esta prueba son de la semana Berlучasame De esta prueba especiales a través de laぞ Shea